Yeah, 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 WC, 2015, todo cambia. Otra noche insomnio, sacar sentimiento, ya es algo matemático o es un procedimiento, es una forma de ver el mundo diferente, sacar lo malo, perder todo lo incoherente. Ya se es complicado sacarse a alguien de la cabeza, mucho más cuando ese alguien te cautivó con belleza, pero es así, te lo digo sobre una guitarra acústica, que la mujer siempre tiene debilidad, por el hombre y el hombre por la mujer, pero tienen en común que muchos en momentos malos se refugien en la música, pero muchos en su juventud solo piensan en coger. Perdón que mi lenguaje sea grosero y grotesco, pero con la cruda realidad yo aparezco, mostrando como el amor te golpea cual bolsa de box, y el sexo es lo único que se busca en la street, por ello mi gran amor es el boom clap de un instrumental, un beat o el solo sonar de un beatbox, para yo con eso empezar a volar, sentirme diferente a toda la gente y por fin expresar, que ahora solo piensan en quiero ponerla, comienza el tumiente yo te miento, se olvidan de los sentimientos y todos a escuchar al corazón se empiezan a oponer. Y noche tras noche en esto yo muestro amor verdadero, al papel y escritura diciéndolo no soy mejor rapero, tampoco busco ganar un trofeo, solo destacar sentimiento y realidad cuando rapeo. Perdón que mi lenguaje sea grosero y grotesco, pero con la cruda realidad aparezco, mostrando como el amor te golpea cual bolsa de box, y el sexo es lo único que se busca en la street, por ello mi gran amor es el boom clap de un instrumental, un beat o el solo sonar de un beatbox. Perdón que mi lenguaje sea grosero y grotesco, pero con la cruda realidad yo aparezco, mostrando como el amor te golpea cual bolsa de box, y el sexo es lo único que se busca en la street, por ello mi gran amor es el boom clap de un instrumental o un beat o el solo sonar de un beatbox.